¿Cómo andas? En el vídeo de hoy hablamos de las Iron Pedalboards. A diferencia de lo que ocurre con muchos otros vídeos, en este caso nadie me pidió que lo haga. No hay clientes que me haya dicho, che, ¿por qué no haces un review de las pedaleras Iron? La gente de esta compañía, se hacen acá en Argentina, ¿sí? No me dijo, che, hacerme un review de las Iron, no, realmente nadie. ¿Cuál es el tema? Un cliente me trajo esta que tengo acá atrás para armar un sistema, sí que lo tenía en una pedalera Catalina, que también están muy buenas y ya hice un vídeo de ellas, para mudar todo ese sistema a esta nueva pedalera. Así que la vi, me gustó y es una buena idea hacer un review. Así que ahora te muestro bien en detalle todo lo que hace a estas Iron Pedalboards. Y recordá, obviamente, como comentario en este vídeo, nos podés dejar tu opinión. ¿Qué te parece? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Qué tienen de bueno? ¿Qué tienen de malo? Decinos qué opinás sobre las Iron Pedalboards. Muy bien, te empiezo a mostrar entonces todo lo que viene incluido cada vez que compras una Iron Pedalboard. Tenés esta funda que la verdad está muy buena, es como semi rígida, ponerle. Así que está buena, va a proteger tus pedales. Tienes acá un bolsillo para guardar, yo que sé, cable, lo que necesites guardar, lo cual siempre está bueno tener algo para llevar cosas adicionales. Los cierres están buenos, vamos a poner esto ahora en una posición donde no se me caiga todo. Pero bueno, en resumidas cuentas, ahí tenés lo que viene. Lo que viene te muestro. Bueno, se me salió todo porque estaba acá. Te viene una bolsa con velcro. Este velcro yo ya lo usé en una pedalera porque no es la primera Iron en la que trabajo. Y está bueno, es mejor que el que se suele conseguir. Además te vienen calcomanías, papeles, catálogos y cosas por el estilo. Te vienen sunchos y te vienen estas anclas, que ahora están todas tiradas en el estuche, pero no importa, para atar los cables que todo el mundo me dice dónde las consigo. Bueno, estas no son las que uso yo, pero ya las probé y están re bien, andan joya después de todo, viste, no tienen ninguna ciencia. Así que buenísimo que te incluyan. Como punto negativo, bueno, te incluyen no tantas, podría entrar más, pero bueno, en fin, es porque yo uso muchas, nada más. Así que voy a ir sacando todo esto, lo vuelvo a su bolsa. La bolsa viene incluso marcada con el sello de... Está lindo, buena presentación. Vamos a la pedalera en sí, pero ahora me voy a ordenar un poco acá todo esto que quedó tirado. Ves, acá están todas las anclas, todos los hunchos, bueno, así. Está bien, está buenísimo que te lo incluyan. De las otras compañías que yo conozco, creo que nadie te está incluyendo esto. Ahí quedó todo. La pedalera es liviana, ¿sí? Es de buen material. Está buena. Realmente está buena. Le pones acá el cable de power, tenés el switch de encendido, está bueno eso realmente, ¿sí? De hecho, si la mirás de adentro, ves, tenés el conector para tu fuente y después tenés el switch de encendido. Andás a ver cómo está esto acá adentro, no tengo idea, pero bueno, no importa. Otra cosa copada que tenés, una pachera, ¿sí? De cuatro puntos. Tenés acá para pachear lo que vos quieras, generalmente entrada, salida y un loop de efectos. Y adentro vas a tener los mismos colores para que tengas todo bien identificado. Ahí hay dos y del otro lado, si la llegas a ver, están las otras dos. Así que buenísimo eso, la verdad, me encantó. Tiene este soporte acá como para cuando pisás fuerte en el medio que no se te arquee, lo cual me parece una muy buena idea. Es una pedalera de dos niveles, viene ya con velcro puesta y después le agregás más si necesitas. Esto que ves acá, es una base para poder hacer un solo nivel y poner un guagua. ¿Cuál es el tema con esto? Lo sacás y lo mueves a donde quieras, ¿sí? Está bueno, podés poner el guagua donde se te cante en la pedalera. ¿Cuál es el problema de esto? Va agarrado con velcro. Con lo cual, vos lo pones, está buenísimo porque lo podés mover fácil. Ahora, ¿cuál es el problema? Mirá, yo ahí lo puse y lo sacás relativamente fácil. Entonces, si vos pones sobre esto un guagua livianito como el que vamos a poner en esta pedalera, no hay problema. Ahora, si pones un guagua pesado como por ejemplo alguno Fulton y en algún mal movimiento por ahí no se te va a despegar el guagua. Se te va a despegar esto directamente, ¿entendés? Entonces, no está bueno. Lo que estaría bueno realmente este sistema es que esté agujereada la pedalera y vaya atornillado. Es algo que se puede llegar a hacer realmente, que yo se lo podría modificar al cliente y atornillárselo. Pero como después por ahí quiere cambiar pedales, no lo voy a hacer. Si fuese algo que fuese completamente fijo, bueno, me pondría a agujerear la pedalera directamente y a ponerlo de una forma que sabés que no se va a mover. Pero estaría bueno que esto te venga con agujeros ya hechos, como para que vos simplemente lo muevas, lo atornilles, como hace la gente de Friedman en sus pedaleras. Eso estaría mucho mejor porque esto realmente no agarra del todo bien, como ya te dije, para un guagua pesado. Bueno, ¿qué otra cosa tenés? Bueno, que a mí no me gusta, pero por ahí a alguien no le molesta. El tema es que esto no está diseñado pensando en el tipo como yo que arma pedalboards, ¿sí? Vos tenés esta parte acá para poner tu fuente, lo cual vos decís, buena idea, pones la fuente acá, va apoyada, no hay que ponerla suspendida acá, va apoyada, está buenísimo. Después sale el cable, lo enchufás acá, aprendés desde acá atrás, está todo bien, ¿sí? ¿Todo bárbaro? Bueno, no está todo bárbaro. Te voy a mostrar cuál es el caso acá, yo voy a agarrar una fuente que es la que vamos a ver en esta pedalera, que es una Pedal Power 4x4, ¿sí? Pedal Power 4x4, tenés todas las salidas, tenés el cable de atrás, todo muy lindo. Y ahí es donde te das cuenta que vas a tener problemas, porque el cable, suponete que incluso si tenés una ficha que sale el cable para un costado, tenés un espacio perdido por el hecho del interlock. No pasa nada si el interlock sale del costado, pero bueno, no es el caso de las fuentes, las Budra, con lo cual en el peor de los casos, digamos, o en el mejor de los casos, como quieras, estás perdiendo todo ese espacio. Entonces, ¿qué pasa? Yo te voy a poner esto acá atrás para que veas cómo tendría que quedar, ¿sí? Por ejemplo. Por ejemplo, esto yo cuando lo ponga lo voy a poner como era, así, sí, creo que es así como lo voy a poner, o así, realmente así es como iba a quedar, acá está. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer realmente con esto? Le voy a tener que poner velcro acá, ¿sí? Acá realmente, para que se vea esto. Entonces le voy a tener que poner velcro acá, que no es la idea, el velcro generalmente va a este lado, como lo podés ver, pero bueno, por cuestiones de ubicación se lo voy a tener que poner acá, para que esta fuente me entre así. Ahora, ¿qué pasa? Vas a ver que yo te pongo ahora la fuente acá, y queda, por más que apretuje el cable, ¿sí? Queda levantada, no es que la meto hasta el fondo y apoya bien, ¿sí? Entonces, la pego acá. Ok, todo muy lindo, pero vos viste que con el velcro le podría poner dual lock, por eso es una fuente que viene, por ahí se mueve, no querés que pase eso. El cable obviamente se lo voy a adaptar para conectarlo acá, eso no hay problema. Ahora, ¿cómo resolvés el tema de que esto se te mueve? ¿Entendés? No, está mal diseñado. Esto, lo que tendría que haber hecho la gente de Iron, es en esta parte de acá, pues acá tenés todo este bloque, acá le tendrían que haber hecho un agujero, directamente. Entonces vos apoyás la fuente, esto lo ponés derecho, como habría que ponerlo, que es así, y por el agujero te sale el conector. Lo haces bien grande, y independientemente de la fuente, sale el conector. Ahora, eso sería lo ideal realmente, si el diseño hubiese estado pensado para gente que arma pedaleras, tendrían que haber hecho eso. Yo, lo que tengo que hacer ahora es un injerto, para tratar de suplir, o de solucionar este problema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Básicamente es esto, como ya te dije, pongo esto acá, lo vamos a agarrar con velcro, acá, como para que tenga el apoyo y quede pegado. O, es más, ahora que lo estoy pensando, ¿sabés qué? El velcro se lo voy a poner del lado de abajo, y lo voy a agarrar sobre esta parte. Y mirá, ¿sabés por qué? Pues lo vamos a pegar acá. Y después lo que voy a hacer es, gracias a que está esto así, estas son las casualidades de la vida, le voy a poner unos adaptadores de metal, y le voy a poner dos, para que, esto lo atornillo acá, básicamente, espérame que le encuentro los agujeros, esto lo voy a atornillar acá, queda fijo completamente, y acá esto, como ves, hace pressing contra la fuente, con lo cual, entre el velcro y esto, que no le permite levantarse, va a quedar fijo. No es lo ideal, pero bueno, por lo menos tengo esto y me permite solucionar el problema. Todo esto no me tendría que estar calentando por estas cosas, si la gente de Iron le hubiese hecho el agujero donde digo yo, para que salga el cable, el interlock, lo cual sería mucho más coherente. Pero bueno, en resumidas cuentas, la pedalera está buenísima, me encantan los materiales, me encanta la construcción. Da bárbara, lo otro que me queda la duda, realmente, y que no voy a hacer nada al respecto, para sacármela, pero le pueden preguntar a la gente de Iron cómo está hecho esto, ustedes acá tienen esta pachera, que yo ya se las mostré, que es ese cuadradito, que lo podés desarmar, le sacás los tornillos estos, que son allen, y la sacás, sacás el cuadradito y lo abrís y te fijás cómo está dentro, yo realmente no sé cómo está dentro, si tiene pacheo de entrada a salida con cables, o si es una plaqueta directamente, no tengo idea cómo está dentro, no está bueno que te diga la gente de Iron cómo es, pero si tenés cables, seguramente no le hayan puesto cables de muy buena calidad como lo que suelo usar yo, yo para todas las pedaleras uso Evidence Audio, entonces no está bueno que si vas a tener todo un sistema cableado con Evidence Audio, acá tengas en el pacheo interno un cable de baja calidad, insisto, no sé cómo está hecho esto acá adentro, y no lo voy a desarmar para fijarme, pero bueno, es un detalle a tener en cuenta, así que nada, con eso ya te mostré absolutamente todo de las Iron Pedal Board. Si todavía no nos dejaste tu comentario, recordá que puedes hacerlo y nos contás qué te parecieron las pedaleras Iron. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión, recordá que siempre nos puedes dejar un súper gracias y así nos das una gran ayuda. También déjanos tu me gusta, compartida en redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste, activá las notificaciones con la campanita, y nos vemos muy pronto en más videos. Chau chau. Chau.